La importancia de la comprensión de las tendencias tecnológicas, con su aplicación en su actual modelo de negocio, es cada vez mayor. Estamos convirtiendo la tecnología en una ventaja competitiva con los clientes, en el marketing, en la cadena de suministro, en todos nuestros procesos internos clave, para servir aún mejor a nuestros consumidores. Nuestra primera prioridad es llevar a cabo nuestro programa multianual de transformación de TI. Estamos sustituyendo todos los sistemas antiguos con una sola plataforma, que se llama Allianz Business System. Mis prioridades son ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos. Y esto es muy simple. Tenemos una estrategia brújula. Queremos duplicar el negocio manteniendo constante su huella ambiental. Así que apoyamos cualquier cosa que se alinee con nuestra estrategia. En primer lugar, necesita mantener la estabilidad del sistema, no importa lo que pase. Así que la gestión del negocio, creo, debe ser su prioridad. A veces se pierde un poco el enfoque, y es por eso que siempre tenemos que decir que, en primer lugar, la gestión del negocio es lo más importante. Lo que es específico sobre el rol del CIO en la industria de bienes de consumo es su estrecha integración con el negocio. No se trata solo de los sistemas que se necesitan para funcionar, y entonces todo el mundo es feliz. Tienes que estar en primer plano, allí donde el negocio está, y allí donde puedes marcar la diferencia. Dentro de Allianz Alemania tenemos un gobierno de TI muy claro. Por supuesto, puede haber algunos gadgets que se pueden desarrollar por cualquiera en alguna parte, pero tarde o temprano tenemos conocimiento de ello y lo reunimos todo en una sola cartera de TI. Creo que obtienes lo que mereces. Si no te involucras con el negocio, si estás atascado en la tecnología de back office, y no te involucras con el departamento de ventas, por ejemplo, sobre cómo quieren utilizar la tecnología, van a hacerlo sin ti. La gente puede actuar sobre el conocimiento en forma de nube, software como un servicio. Cuando se trata de la estrategia de nube, yo diría que utilizamos, por supuesto, la información como un servicio. También utilizamos el software como un servicio, pero solo en nuestra nube privada. Para mí, la verdadera innovación acerca de la nube es la escalabilidad de la infraestructura, la disponibilidad de la misma y la oportunidad de llegar a grandes innovaciones sin tener que comprometerse de forma masiva en la infraestructura. La nube está ahí para quedarse, lo estamos usando mucho, pero tiene que tener primero un propósito y luego ya lo utilizaremos. El de los seguros es un negocio de datos, lo que significa que la información que tenemos, por ejemplo, en los archivos de reclamaciones, es algo que se utiliza con el fin de volver a calcular las tarifas de primas, el desarrollo de productos y así sucesivamente. Así que, por supuesto, tener no solo los datos de funcionamiento, sino también los datos de análisis, es de suma importancia para nosotros como compañía de seguros. Claro que lo es, ya que impulsan las decisiones en el momento de la toma de decisiones para que nos ayuden en el mercado. Tanto si se trata de analizar la cartera como de aconsejar a un pequeño tendero en la India, en un pequeño pueblo, a tener en existencia, o si se trata de ayudar a un gran minorista en los Estados Unidos para diseñar su espacio en las estanterías de manera óptima para obtener la máxima rentabilidad. De hecho, lo es. Creemos que hay una guerra por el talento. Nos encontramos aquí en Múnich y no es tan fácil conseguir personal cualificado en Múnich porque el mercado está realmente bastante seco. Con Big Data vienen científicos de Big Data. Esto es, por supuesto, un rasgo especial de las personas. Es una habilidad separada. Los hemos tenido en nuestro entorno de investigación y desarrollo. Ahora tenemos que ponerlos más en el pilar de nuestro negocio que nos ayuden a dar sentido a todos estos datos. Necesitamos acelerar la transformación y el cambio de velocidad y tenemos que mantener esa velocidad. Y creo que eso es algo muy difícil de lograr porque tenemos tantas cosas que hacer. Tenemos que asegurarnos de que la gente tiene el foco en el objetivo. Hacia dónde queremos llegar es algo que es muy difícil de lograr en el día a día. Cada vez somos más dependientes de la tecnología. También en el negocio principal. La capacidad de recuperación de nuestros sistemas que exigimos para satisfacer las necesidades de dos millones de personas todos los días. Y sobre la forma en que manejamos todos los datos confidenciales y privados que la gente nos confió dado que se identifican con nuestras marcas. ¿Cómo puedo hacer que sea algo seguro?